Tengo miedo de despertarme, cucharita, abrazado a la patrona, Sofía en el medio y la perra, y contarle, no sabés, Martín me pidió que sea candidato a intendente de Lomas de Zamora, me va a acompañar de primer concejal, está Sergio Massa, que va a ser el presidente de la nación, está Máximo Kirchner, Guado de Pedro, el gobernador Axel Kicillof, con Verónica. Y no lo puedo creer. Bueno, si me dice que está pasando, vamos a intentar seguir esto adelante. En primer lugar, y solo palabras de agradecimiento, para Martín, por todo, por la confianza, por todo lo que me enseñaste y nos enseñaste a todo el equipo de la militancia de Lomas de Zamora, por tu generosidad. Porque lo que está haciendo Martín en este momento no es algo que esté en los manuales de lo que se hace. Y Martín tiene esa generosidad de confiar en un equipo para soñar, planificar y lograr el futuro de Lomas de Zamora. Martín, lo único que vamos a hacer con todo nuestro corazón es rompernos el alma trabajando todos los días, 24 horas, nosotros y todo el equipo para estar a la altura de este desafío. Y vamos a continuar ese camino, caminando derechito ese camino. Agradecerle a Sergio Massa, futuro presidente de la Nación, en Lomas de Zamora. La alegría enorme que nos da saber que va a ser presidente alguien que fue intendente y como dice Martín, fue un gran intendente. Martín plantea esto, que el municipio es el primer mostrador del Estado y uno de los primeros que lo entendió junto con Martín fue Sergio Massa. Vamos a tener en la rosada a alguien que sabe que lo importante es resolver los problemas cotidianos de los vecinos. Reiteramos.